¡Hola! ¡Cácer Episman y Kirvil Gamer en otro juego! Estamos de nuevo en Proyezares y bienvenidos de nuevo después de haber estado sin estar... Bueno, después de haber estado sin grabar durante 2-3 días que no pude jugar porque estuve en la Madrid Games Week Y ya estamos de vuelta con el canal chicos, y la verdad que vengo con muchas muchas ganas de jugar más PvP Que la verdad, no os lo voy a negar, me está encantando mucho últimamente Y estamos en el modo de juego ahora mismo, creo que estamos en el modo de... A ver que piense el nombre porque ahora mismo no me acuerdo como era En el modo de... Pues ahora no me acuerdo, quiero que os diga, no sé si era Completed Monument, no, Destruid... Bueno, ¿qué pone ahí? No, capturar la lana, tío, estoy perdidísimo Bueno, estamos en el modo de capturar la lana Y nada, esta vez estoy solo y vamos a ver si conseguimos hacer una partida más o menos buena, ¿vale? También chicos, me gustaría dar las gracias, ya sabéis que a veces lo suelo decir mucho en los vídeos Pero es que de verdad, me gustaría daros muchísimas, pero muchísimas gracias por el apoyo que me deis día a día Chicos, que es simplemente fantástico y épico y la verdad es que... No sabría cómo agradeceroslo, ¿no? O sea, es simplemente... Acaba de pasar un tío de largo, ¿no? Me lo parece a mí Acaban de ir directamente hacia allí, ¿no? Bueno, da igual, tío, buena suerte Es algo épico, ¿no? Algo épico y que me gustaría agradeceros Porque sobre todo en el de PvP es el modo de juego que quizás más me gusta ahora Y de los que más apoyo reciben No es algo que de verdad que no sabría cómo agradeceros Pero es que me encanta, tío O sea, me encanta, chicos La verdad es que estoy súper agradecido a todos A todos por el apoyo que es épico Pero épiquísimo ¿En serio? ¿En serio viene un tío, tío? Corran, corran, corran Se escapa, se escapa, no se escapa Que no se escape, que no se escape Que no se escape, que no se escape Que no se escape, chicos, que no se escape, chicos ¡Ánimo, ánimo! Se lo lleva, tío Se lo va a llevar, ¿en serio? ¿Really? ¿Really se lo lleva? No le matan, le matan, le matan, le matan ¡Ánimo, chicos! ¡Buena, buena, chicos! ¡Buena, buena! ¡A ver este, a ver este, a ver este! ¡A ver este, cabrón, a ver este, cabrón! ¡Vale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sí, perfecto! ¡Uf, uf, uf! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Vale! El equipo rojo ha capturado la lana O sea, ¡ah! Pero, o sea... ¿En serio? ¿En serio el tío se ha caído y se ha desconectado Para que no cuente la muerte, tío? ¿En serio ha hecho eso? En fin Continuemos con esto, continuemos A ver si conseguimos capturar una lana Que no creo, porque solo me cuesta mucho, ¿vale? Capturar la lana solo no sé hacerlo, ¿vale? Pero bueno Es que, digamos que la primera vez que lo conseguí Que fue con Oli Era más fácil, ¿no? Porque éramos dos amigos, tal Estábamos más compenetrados Por lo que se puede decir así, me imagino ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué hijo de puta! ¡Me cago en su puta madre, tío! Encima me asustó, tío Hijo de puta del Half-Craise este de mierda OliGamer, tío El puto Oli ya está viniendo, ¿sabes? Puto troll A ver Esto por aquí, esto por aquí Ta, 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 ta Ahí, perfecto Nickelado, me gusta, me gusta A ver, necesito Iron Por el amor de Jesus Necesito Iron Necesito Iron para hacerme una buena armadura Venga Uno Dos Y tres En serio, me asustó muchísimo ese tío Joder En serio, tío, en serio Es que no puedo Es que si yo no juego con gente No sé rushear Yo como casi siempre juego solo No tengo amigos Pues me cuesta un poquito capturar ¿En serio soy tan subnormal? Pues me cuesta un poquito Está colándose un tío, no Me cuesta bastante hacer las cosas Pero bueno Vale, eso por ahí Y ale, perfecto Nickelado Ole Ole Eh, ¿qué más? Pico aquí, tal Fabricación ¿Por qué me parece fosforito, tío? Vale, ahí Ahí Perfecto Oli Games Join it En serio, Oli En serio Ya verás Estoy en el equipo Estoy en el equipo Estoy en el equipo azul, ¿no? Estoy en el equipo azul Aquí Oli se mete en el rojo Y me hace focus el cabrón No, se tira Es como si no lo Como si no conociera El troll de Oli Mira lo que se cuela, que se cuela Ahí chicos, vamos Ánimo, ánimo Se cayó, se cayó Ya está, caído Tirado Vaya lagazo que tiene ese hombre Tío, le va fatal Le va pero fatal Vale El team azul le ha conseguido una lana Cojonudo, vamos chicos No, ¿qué dices, tío? ¿En serio? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Me estás diciendo que tenemos que colarnos Me cuelo, me cuelo ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, what the fuck! ¡Uf! ¡Qué susto, tío! Me han dado ahí ¡Su puta madre! A ver, pues hay que picar para arriba Venga, piquemos, piquemos Piquetes ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Era broma, era broma, era broma! ¡Coño, que tío! Que me está... ¿Pero qué putas? ¿En serio, tío? Me cago en la puta, tío Me cago en la puta ¡White Thunder was split Oh, by White Thunder! ¡Qué grande, White Thunder! ¡Qué grande que sos! ¡Qué grande que sos, White! ¡Qué grande, joder! Me cago en mi suerte ¡Me cago en mi suerte! Por ahí Y ya le digo Con esto ya vamos que chutamos, ¿no? Me voy a hacer la armadura Porque es que voy mal Voy mal A una partida que me meto Después de estar mucho sin jugar, tío Y estoy manqueando muchísimo Es que estos mapas, tío Que son de... Tanto vacío y tal, tío No sé, es que no me hago a ellos, tío No me hago a ellos No, no, no sé por qué Pero yo no me hago a ellos Yo personalmente no me hago a ellos A ver Esto por aquí Ahí ¿No? Ahí Perfecto Casquito Boticas Bonicas Ahí está Y los pantacas Y Ali Con esto ya creo que llevamos Más que suficiente Más que suficiente A no ser que vaya yo solo Que suele ser lo que generalmente pasa Pero bueno Espero que el equipo esta vez está atacando a todos ¿No? ¿Estáis atacando a todos, chicos? Sí Esta vez estáis todos Are you guys, are you guys Already, are you guys Already bitches, yeah we are Pues venga, toma por culo, no No, no, nope Nope, no, yo me tiré la flecha así por tirar Que alguno tengo que dar, ¿no? Yo que alguno tendré que dar ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí, no? No me sprinta, tío, su puta madre En serio, tío, que se cuela Menos mal, menos mal, tío Es que no me sprinta, porque como estoy acostumbrado, tío Y los controles son súper atríticos, igual siguen siendo muy malos Para sprintar, tío, pues O sea, es que tienes que darle a A esto, tío, tienes que darle a la mierda Joder, como odio a esta gente, tío, lo siento Pero ya sé que se juega así, pero es que me toca los huevos Me toca los huevos de sobremanera No, no, venga, amigo, te va por culo, ahora coges y vuelves A por mi campeón Gracioso, que ya es un gracioso sin hombre Qué cachondo el tío, como... La puta que os parió La puta que os parió Fuera Deja de lanzar en flechas Joder, lanzar en flechas, cabrón Deja de lanzar en flechas No te pongas en medio mientras estoy disparando Cabeza de huevo Cabeza de huevo Cabeza de huevo Ole Ahí está Ahí está No No No, que viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, viene uno Joder Puter Joder ¿Por qué no subes, cabrón? Joder, se me queda aquí medio bugado, ¿sabes? El tío este Chao Chao Te bloqueo Jódete Jódete de aquí y no vuelves Aquí ya no vuelve usted Aquí ya no vuelve Ya está, así de claro Tan fácil y sencillo como toda familia Ah, ah La puta, la puta, la puta La puta La Joder, tío, en serio En serio, tío Muerte, que te ha hecho cartero Coño Lo siento, Nacho Pero es que venías aquí a saco, tío Tenía que pararte, ¿vale? Lo siento, la verdad Really? Really? I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry, Nacho I'm sorry Man, I'm sorry Ok Ok, I'm sorry Se está colando un tío y nadie hace nada Se está colando un tío y nadie hace nada Nadie hace nada Para pararle En serio Venga, vamos equipo Vamos equipo Le tiré, ¿no? No le tiré, ¿no? No le tiré porque están justo en el borde, ¿sabes? Son temerarios Muerte, muerte, muerte No me pegáis por detrás, cabrones What the fuck ¿Me están pegando por todos lados o qué? ¿Sí, no? Coño Uf, 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 uf Me lío muchísimo a veces, tío ¿Me estás lanzando solo a mis flechas o qué? Me parece a mí que me estás haciendo un focus descomunal con el arco Así, de buen rollo Venga Vamos, Javi Super, vamos Que podemos conseguir el equipo Tengo muy mal Es que tengo muy mal organizado el inventario, tío Estoy por descargarme algún mod de estos que te mejoran la organización del inventario Porque es que ya os digo que se me hace muy difícil a veces poder hacerlo bien No jodas, tío, no jodas Matad ese tío Que se está colando un tío Cabezas de cono Tío ¿Esto es tío o qué? Sí, nada, le tiro, le tiré, le tiré, le tiré, le tiré, le tiré, le tiré, le tiré Coño Coño, esto es porque es Pearl Harbor ¿Por qué Pearl Harbor, tío? ¿Se está colando otro o qué? No Por ahí ¡Arriba! ¡Arriba! Yo quiero defender, tío Tengo que ir a defender yo Me dijeron mucha gente que lo bajase un poco de tamaño Porque estaba muy grande Pero es que tengo que dejarlo en un tamaño justo Para que lo pueda Para que lo pueda leer, tío O sea, es que Hay gente a la que quizás me dice Tal, molesta el chat Pero es que También me gusta leer los comentarios ¿Sabes qué quiero decir? A ver, Ancho Es ahí mismamente, ¿no? Coño, tío ¿Por qué haces haciendo eso? Mira, así, no Así puedo leerlo más o menos bien La puta La puta No tengo el arco preparado ¿Tú eres amigo? ¿Eres amigo? Vale, amigo Ok, 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 ok Vamos, vamos, chico Vamos, ánimo Ánimo, tío Venga Vamos, que tú y yo podemos, campeón ¡No, no sigas, tú puto! Nada, me voy, me voy, me voy, me voy A mí es que ya os digo, chicos Que he capturado a Lana Lo primero, ya sabéis que soy bastante manco Lo mío es más bien defender Porque ir a rusiar y tal Como no sé solo matar, matar Se me hace más difícil Vale, yo jugaba el Call of Duty Busqué destruir Que era bastante bueno Pero es que lo acabé dejando Y pues he perdido muchísimo No sé, no me... No me mola Aparte Minecraft es bastante más difícil De lo que la gente piensa, ¿no? Bajo mi punto de vista Minecraft es muy, porque es muy difícil Poder hacerlo De una manera guay, ¿no? Poder hacerlo lo que vendría a ser bien No sé, por algún motivo A mí me cuesta más que Que cualquier otro juego Pero bueno Minecraft Minecraft every player De hecho, me voy a colar Seguramente Voy a intentar colarme Y me van a matar Pero bueno, yo me la mismo Me la voy a jugar Venga, me la juego Estoy todo loco Estoy todo crazy Estoy todo crazy ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Uy, uy, uy Uy, uy, coño Ah, soy imbécil Soy imbécil Seréis gilipollas Seréis gilipollas Ay, payo, mierda Que soy gilipollas Ay, payo, payo Uy Cuidado Cuidado, Nacho Cuidado, Nacho Cuidado, Nacho Amigo mío Cuidado Que ten gorila Ten gorila Usted, señor Mira, ese hombre Le tiro Creo que le tiro desde ahí No Más alto Ahí No, más bajo Ahí En serio Se mueve justo ahora Me cago en la puta Me cago en la puta Nada, amigo Calda por culo Venga Venga, venga Hemos cogido una lana Y pone que has placed ¿No? Picket five Ah, no Picket silver Silver lana Ok, vale Y voy a decir No se pensé Que este loco había Que se cuela uno Que se cuela un cabeza huevo Cabeza huevo Cabeza huevo Cabeza huevo Le tiro Le tiro Ahí está Joder Yo tengo que defender Vale Tengo que defender Mi misión en estos juegos Son siempre Están colándola por ahí La puta madre Tío, que te está matando Solo un tío En serio Pero yo es tan manco No puede ser que sea tan malo No puede ser que sea tan malo Que le mato un tío sin pantalones Coño Aliméntate, pequeño Aliméntate Hola Hola Quiero saltar Quiero saltar Quiero saltar Quiero poder saltar En serio Epic lag Y lo mato yo Me lo hago todo Curación, salud instantánea Tal Me llevo esto ¿Por qué cierran esto? Es lo que yo me pregunto Bueno, da igual Sea lo que sea Anywhere Eh Poción de lentitud no me interesa Poción de curación Sí Venga Ahí va ¿Por qué hago esto? Pues no sé Para tener más vida Me imagino Ja, 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 ja Eh Bueno Hay gente que estará Pensando Queriendo que Vaya a atacar yo Pero es que ya Vuelvo a repetir Para los que no lo sepan ¿Vale? Que yo soy de defender ¿Vale? Yo que siempre lo que hago es defender Porque es lo que más normalmente Me gusta, ¿no? Puedo atacar cuando estoy con gente Porque siempre es más sencillo ¿No? Vas con amigos Tal Que además Por ejemplo Oli que fue con el primero que conseguí Milana que sabe jugar Es bastante más sencillo ¿No? Pero solo es que me cuesta mucho más Y solo por eso prefiero estar defendiendo Que es el rol que mejor Mejor se me da ¿No? Mejor Mejor me desenvuelvo Por así llamarlo ¿No? Además puedo ayudar mucho más Haciendo esto de esta manera Que de la otra Segurísimo Además ¿En serio tienes lag, tío? ¿En serio tienes lag, tío? ¿En serio te entra lag justo cuando tal? ¡Viene un tío con la lana! ¡Este tío tiene la lana! ¡Hay que protegerle! ¡Vamos! ¿Really? Tienes la lana, ¿no? Pues va, campeón A por ello ¡Mata a este cabrón! ¡Mata a este cabrón! ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Qué puta idea tiene la gente De poner agua en todos sitios? Colega ¿Cómo me toco los huevos? Se que ha puntiado Se que ha puntiado Se que ha puntiado Muere, muere, muere Muere Tío, le maté yo, cabrón No le... Me había matado yo ¡Pero que le había matado yo! Voy a llorar Voy a llorar Vale, hemos pillado lana Hemos pillado lana Muere, muere, muere Está muerto, está muerto Vale ¡No! ¡No! En serio, tío Es que, claro Me lo puto roban Voy tomotivado Y me mato, tío Señor de mi corazón Necesito Un poquito Más de manos Más de manos Pepein' Counter Bueno, de lo amado No muerto tanto, ¿no? Tenemos ya dos lanas ¡Qué grande equipo! ¡Qué grande! ¿Por qué me lo ponen del revés? Es que esto me toca los huevos, ¿vale? A mí personalmente Que me cambien las cosas así de... De sitios Que me tocan los huevos De una manera grande, ¿no? Ahí Venga Ahí, venga Tomad por culo Ahora sí estoy listo para combatir Podéis dejar un poquito de armadura, tío A mí me haría un favor muy grande Cuando de vez en... No hay hierro En serio, no hay hierro Tiene que ser mentira Que no hay hierro, ¿no? Tiene que ser mentira Que no hay hierro, ¿verdad? ¡Tiene que ser coña Que no hay hierro, de verdad! Por el amor de Dios, tío ¿Dónde está todo el hierro? ¿En serio me vais a hacer tal? ¿En serio? ¿En serio? Pues nada ¡Al aventurero! ¡A la batalla! Vamos a ver si lo robamos Qué cabrón Mira, yo no toco de lana, tío El hijoputa, ¿sabes? Esto podría de alguna manera Guardármelo yo Y una de estas partidas Empieza a colocar lanas ahí Como un descosío Ola, aquí no habrá nada, ¿no? Nah, arcos, tal Nah, nah Guay, thunder, foto Lo siento, pero mientras juego No me gusta sacar foto, tío Porque mientras juego Estoy jugando 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 No No, tío Me estoy jugando Y pues no me gusta No me gusta tal No me gusta desconcentrarme, tío Vale En serio Me he tocado los huevos un poquito, tío Que ahí me hicieron Bueno, no Estaba yo solo, ¿no? Pero, a ver No puede ser Y encima Y encima iba para allá, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? No, bueno, es que Vale, el he matado Déjame la armadura, cabrón Bueno, te perdono Venga, te perdono Te perdono Te perdono Pero no me dejas esta armadura Malo ¿Hola? Sí, hombre ¿Qué? ¿Hay hierro? ¿Eso es hierro? ¿Eso es hierro? ¿Es hierro? ¿Es hierro, no? Es hierro, creo que es hierro Oye, me que Oye, me que Es hierro Oye, me que Tengo armadura Tengo armadura Qué grande Gracias, tío Hola, ¿qué pasa, tío? Señor pollito Sir pollo Ahí está Venga Necesito una armadura Porque es que sin armadura No puedo ir a ningún sitio, ¿sabes? No me la quiero jugar tanto A ver Eso por aquí, vale Ahora armadura tal Tal Me la he hecho ya, vale Me la he hecho ya ¿Por qué no me la das, hijo de puter? Venga, patacas, tal Lagazo Ahí Ok Perfecto Armadura Armadurita Please Armadurita Please Armadurita Armadurita Please 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 Servido Que lagazos más chungos Como odio, tío Esta última actualización de Minecraft De verdad Es muy fail Es muy precaución En serio Si es uno rusher de la hostia No sé cómo hacéis para atacar tan pros Así todo el tirón Pero de verdad Enseñadme Os invito a que me enseñéis ¿Vale? De verdad Os invito Os invito Yo personalmente os digo que Si queréis Podéis darme clases De cómo tal Le tiro 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 Ahí está, ahí tirado Bueno, no tirado Pero al menos se va a tomar por culo un rato ¿Sabes? Que es lo que me importa Que no se quede tranquilitos No se quede tranquilitos un ratito Se está todo el mundo colando por ahí Es el mayor problema que veo ahora Así que voy a intentar Con suerte No creo Pero si consigo tirar a alguien Pues estaría cojonudo ¿No? Pienso yo Así que con cuidado Vamos a ir ahí Haciendo un buen bukake 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 Uy, uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 ahí Cuidado ahí Vamos Vamos equipo Come on team Hostia, cuidado Cuidado que está lleno de fuego, tío A ver Soy el único que está yendo así En plan de Nada Yo voy a por ello Si, hasta aquí Tengo a mi la juego Soy el único que está haciéndolo, ¿no? Creo que sí Soy el único que está haciendo esto Así que Me da Hola Hola Hola, tío Vale Jódete Hemos ganado Payaso O sea, el tío ya me dio Es como me dio desde O sea, no entiendo Tenía Da igual Da igual GG 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 A ver, llevamos poquito de capítulo Llevamos apenas Bueno, 6 minutos Una partida más o menos corta En fin, chicos Espero que os haya gustado esta partida En el seguidor de Proyezares Que le deis manita arriba Si queréis ver más Que además me ayuda a saber Que os gusta un montón Y os agradezco Que os esté gustando tanto Y nada Nos vemos en la próxima Adiós y un fuerte abrazo a todos ¡Chao!